primer orador, Sergio Fernández de Córdoba. Gracias, Alejo. Entonces, Sergio Fernández de Córdoba es un reconocido inversionista y filántropo a nivel internacional. Comenzó su carrera empresarial a la corta de 12 años comenzando un periódico con su madre en Edgewater, Nijay. Graduado a la Universidad de Rutgers con una licenciatura de Sociología, el licenciado Fernández de Córdoba también completó el CERTU Program Forum, Organización de Jóvenes Empresarios que es el nacimiento de gigantes en MIT. Un programa anual de 60 seleccionados minuciosamente entre líderes empresariales de todo el mundo, menores de 40 años. El licenciado Fernández de Córdoba reside en la ciudad de New York y viaja constantemente por todo el mundo. Desde 2011, Sergio ha sido uno de los empresarios latinos más reconocidos a nivel internacional. Algunas de las organizaciones de las casi opartes son Infraestructura Media Group Holdings, 2011, Fundos Innovadores, 2011, Fundación Pública en Público y Latam, 2012, Impacto Latino, 2015, CEO de la parte del Consejo de Cultivo de la Ciudad de New York, 2008, y toppresidente del Consejo de Jóvenes y Líderes para el Centro Global del Desarrollo y la Democracia. En el 2011, The Link nombró a Sergio Fernández como una inspiración entre los 100 líderes más influentes a nivel mundial en el mundo empresarial, que utiliza la tecnología para capacitar e inspirar a otros. En el 2009, el licenciado Fernández de Córdoba representó a la Organización de Emprendedores EO en la cumbre de los G8 de Negocios Jóvenes en Italia, EO nuevamente en el presente global, SI, Confederación Europea de Jóvenes Empresarios, con Branwell, en declaraciones a los miembros de la Comisión Europea. En el 2010, perdón, se desempeñó como uno de los intolerados de los Estados Unidos por asistir al G20 en Toronto, Canadá. Estamos muy orgullosos de contar con tu presencia. Bienvenido, Sergio Fernández de Córdoba. Muchísimas gracias por la introducción. Y pues bueno, Sergio nos acompaña desde Nueva York. Está con nosotros, sí, lo podemos ver, está ya conectado, sí, y voy a confirmar que esté, sí, como, ahí está, habilitado. Sergio, bienvenido. Bienvenido a esto. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias por acompañarnos, Sergio, y realmente es un honor para nosotros como MUN Impact poder tenerte aquí con todos nuestros jóvenes beneficiarios. Y queríamos justamente comenzar esta conversación diciéndote, Sergio, ¿cómo llega Sergio Fernández de Córdoba de la actualidad a ser ese Sergio que tiene todavía las ganas de cambiar el mundo y que empezó muy jovencito? ¿Qué fue lo que te motivó a dar estos primeros pasos en el emprendimiento, en el trabajo por el desarrollo sostenible, por la humanidad en general? Ah, te diría la verdad, yo empecé a trabajar cuando me, ah, no, me pusieron mute. No, me puedes escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ok, perfecto. Primero, buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí porque para mí el tema de Model UN, UN 2.0 y todas esas plataformas, estamos, yo he estado trabajando en eso más de 20 años ahora, que tengo 45 años, y he empezado, cuando le cuento a la gente que estoy trabajando más de 30 años, me miran y piensan que tengo 70 años, y este, pero la juventud es algo que he estado liderando desde que yo era joven, porque cuando yo empecé mi primer negocio, yo tenía 12 años, y era, la razón que empecé un negocio era porque nosotros viajamos de Perú a Estados Unidos, y cuando llegué a los Estados Unidos, me di cuenta que era una minoridad, que era, que solo tenía que hacerlo, porque no había ninguna otra forma, porque nadie quería ayudarnos, nadie quería, porque éramos latinos, sea lo que sea. Y la gente que está hablando ahora del racismo existía y todavía existe en los Estados Unidos, y es una cosa que no para usarlo como un negativo, al revés, como un positivo, decir, yo puedo hacerlo, yo no necesito que nadie me ayude, yo tengo la habilidad que me dio Dios, manos, mente, ojos, y soy latino, o sea, que como latinos, nosotros estamos listos y preparados para innovar, para pelear, para trabajar, y entonces era algo que tenía la verdad que cuando empecé a empezar con periódicos y proyecto a proyecto, lo que me di cuenta era que cuando tuve una oportunidad grande de lanzar una empresa de publicidad exterior, me di cuenta que esa fue la primera empresa grande que lanzamos y creció así, y levantamos 500 millones de dólares y crecimos una compañía en 14 meses a ser la tercera más grande en el país, en los Estados Unidos, y lo que me empecé a dar cuenta a los 26 años era, ¿dónde están todos los jóvenes? ¿Dónde están todos los líderes? Porque ahora, hasta ese punto, yo estaba luchando por crecer, por hacer, por estar ocupado, yo no jugaba, no miraba ni la tele, yo solamente trabajaba, para mí era, todos los días tengo que hacer algo bueno, todos los días tengo que hacer algo positivo, y cada día, cuando tú te das cuenta, después de 365 días, después de un año, dos años, dices, wow, ¿qué he construido? Y lo que me di cuenta, cuando habíamos lanzado la empresa, era, ¿pero dónde está el resto de la gente de mi edad? ¿Dónde están el resto de los jóvenes? ¿Dónde está el otro que tiene, la mujer de 25 años, que es el CEO de una empresa? ¿Dónde están los otros jóvenes? Y ahí fue cuando empecé a crear redes de líderes jóvenes, G8, G20, global, no solamente, porque para mí, yo crecí en los Estados Unidos, pero nací en Perú, madres de Argentina, familias de España, o sea que, más mezcolanza no puedes, y entonces, dije, soy internacional, soy un New Yorker, pero internacional, pero soy latino, y entonces, lo que empecé a hacer, es buscar, ¿dónde están los jóvenes latinos? ¿Dónde están los jóvenes de nuestra edad? ¿Dónde están las mujeres, los hombres? Y empezamos a lanzar plataformas, te digo la verdad, empecé más que dedicándome a la juventud, alrededor de 2000, 2001, 2002, 2003, más o menos alrededor, y ahí a buscar, porque no había Facebook, no había, recién se estaba lanzando, cuando Mark, Reid Hoffman, todos ellos, yo era la persona que, en esos círculos, yo era el government guy, el tipo de gobierno, el de publicidad, o sea que, cuando lanzó LinkedIn, ellos dicen, me puedes dar, me puedes dar billboards en Times Square, me puedes dar, cuando lanzó Uber, me das acceso a Miami, entonces, yo era esa persona entre medio, pero dije, ¿cómo no nos estamos uniendo, para ver cómo cambiamos el mundo? o sea que, Alejandro, más o menos, era cuando, me di cuenta, que, ya siendo CEO, y dueño de una empresa tan grande, que no solamente tenía la oportunidad, pero la responsabilidad, porque, yo no llegué ahí, sin que otros me pudieran ayudar, y no era por la plata, era por el liderazgo, por apoyarme, por tener apoyo, cómo ser líder, y gente que creía, y me apoyaba, en mi locura, ¿no? Porque, es importante tener un, como lo dicen en inglés, un support structure, y, y para mí, creciendo, ustedes, tienen una suerte, que están creciendo en un mundo, que nosotros, hemos sido parte de crear, ayudar, a crear estas estructuras, pero, cuando yo tenía, ahí a los, a los veintialgo, la gente me decía, la gente vieja, me decía, ah, ¿por qué no te vas a construir una página web? ¿Por qué no haces negocios, o cosas que hacen los jovencitos? ¿Por qué no vas a jugar juegos? ¿Por qué no vas a manejar tu bici? Digo, tengo veintialgo, ¿qué voy a manejar mi bici? Y, 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 y eso, me, me volvió loco, porque dije, necesitamos crear plataformas, donde, pueden, no, no es por mí, es por el resto del mundo, ¿dónde están los otros locos? Y, o sea que, ahí fue cuando, más o menos, se me prendió la luz, y, y no se apagó. Interesantísimo, Sergio, y realmente es una historia que, como, como conversábamos nosotros con Lisa antes, decíamos, Sergio tiene una historia que motiva, y que, que, que invita justamente a los jóvenes a plantearse esas dos cosas que tú has mencionado, ¿no? Por un lado, el ser un líder, pero al mismo tiempo, preguntarnos esto de, ok, ¿cuál es mi responsabilidad con mi comunidad? ¿Cuál es mi responsabilidad con el resto de jóvenes que están alrededor? Y por ahí viene justamente esta, esta nueva pregunta que, que siempre nosotros nos hacemos. ¿Cómo tú ves la oportunidad que, que, que a pesar de que es un momento duro para la humanidad, pero que, que sin embargo trae una oportunidad, ahora para los jóvenes de conectarse a nivel global a través de plataformas, obviamente como Envion Impact, no solamente esta, sino muchas otras que existen. desde tu posición, ¿cómo ves esta, esta oportunidad para los nuevos jóvenes? ¿Y qué les dirías a ellos en cuanto a crear estas redes que te ayudaron en un momento y a buscar este apoyo? ¿Qué posiblemente es difícil de encontrar, pero que está? Mira, gran pregunta, gracias Alejandro. Te cuento que, tanto que decir, pero, eso es una de las cosas que le estaba hablando con Lisa exactamente. este tiempo, esta pandemia, esta pandemia, es una de las oportunidades más grandes para ustedes. Porque cuando yo, yo vi, y en mi evolución, cuando vino el Dark Home Bubble, cuando pasó, 2008, cuando hay, hay tantas cosas que han pasado en, 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 en mi vida, alrededor del mundo, que siempre, cada vez, que se pasó, yo siempre, siempre uno mira para atrás y dice, wow, ay, ojalá que yo hubiera tenido la, la visión, la, la dedicación, para hacer algo, hacer algo durante ese tiempo, algo bueno, lanzar algo, crear ideas, juntar a gente, y, 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 y por mí, yo lo que veo para ustedes, y yo también estoy metido de cabeza 20 horas al día, es, esta es la, esta es una de las grandes oportunidades que, en 100 años, todo el mundo va a mirar de vuelta a esta, a esta época, esta es una transformación, que, que, que va a cambiar el mundo entero, va a cambiar el mundo, va, es un rewriting of, of the history, estamos escribiendo un nuevo futuro, y es ustedes, ustedes están, como le dice, en el, en el driver's seat, o sea, están manejando, van a, o van a manejar, y, y eso es una gran oportunidad, o sea, que el tema es estar despierto, estar vivo, estar en, en estas comunidades, estar presente, conectándose, fijándose, hablando, el mundo ahora es conectado, es un pañuelo, o sea, que, estamos todos conectados, el año pasado, había una estatística, que dice, que es la primera vez, en la historia, del mundo, que, más o menos, pongamos, 99%, que nada es 100%, 99% del mundo, está conectado, o sea, que imagínate, 99, significa que, 7,5 billones, de personas, están conectados, de una forma u otra, imagínate, si es que, hace 20 años, yo le digo a alguien, hey, vamos a estar conectados, en 20 años, todo el mundo, va a ver una forma, está conectado, teléfono, o Facebook, o Google, me dice, que soy loco, y, y, ahora, eso es, lo que dice en inglés, es un new level of consciousness, es una oportunidad, donde, mira, yo, hemos peleado, para crear, esto, entonces, ustedes ahora, tienen que pelear, para reinventarlo, o sea, que, es una gran oportunidad, que ya, ahora las piezas, están, el ajedrez, está, todo, todas las piezas, están, o sea, ustedes ahora, esta gran oportunidad, con M1, los ODS, los ODS, yo me acuerdo, cuando empezamos a lanzar, en el 2012, yo estaba en Río, en 2012, cuando, la idea nació, que necesitamos una agenda, que incluye a todos, y, ahí fue cuando nosotros, empezamos a pelear, hacer los, the committee meetings, que los jóvenes, tienen que ser parte, de esta conversación, porque para mí, para la juventud, los ODS, era el, el framework, el blueprint, para, que cualquier joven, que diga, yo quiero, ser parte, de esta conversación, pero no conozco a nadie, yo quiero ser parte, de esta conversación, pero no sé cómo, entonces, al menos, acá hay un mapa, que son los ODS, y después, ahora, tengo que conectarme, con gente, que, ah, yo quiero, me gustan las alianzas, está bien, hay, hay un espacio, para todo el mundo, me gustan las alianzas, con gobiernos, no más, ok, ese es 17 point, y, entonces, eso para mí, fue, la, la, la empezada, de algo increíble, porque ahora, empezamos con una nueva agenda, y ahora, afortunadamente, estamos con, con, con el pandemic, y, este, perdón, con el pandemic, y, y entonces, con esto, estamos, tenemos una gran oportunidad, que tenemos una agenda, nosotros estamos trabajando con, con el ONU, manejamos todas las comunicaciones, comunicaciones globales, con nuestra fundación public, y, nosotros hicimos, lanzamos el WhatsApp, si ustedes no tienen el WhatsApp, del WHO, ahora lo pongo el link acá, pero, el WHO, lanzamos una plataforma, que, ya dice que hay más de un billón, de personas que la han usado, y es, y es, imagínate, si es que alguien te dice, hace dos, 20 años, o 10 años, que podemos conectar, a un billón de personas, o sea, ahora tenemos, la gente se está conectando, están buscando cómo, o sea, que es la juventud, ahora que nos va a llevar, de, de 3.0, a 4.0, y, en ese tema, nosotros, todavía, 100% dedicados, a cómo apoyar, cómo, eh, eh, cómo decir, inspire, eh, para que los jóvenes, sepan que, las plataformas ya están, ahora, agarren su coche, métanse, y manejenlo, porque, es, eh, no va a haber una, una oportunidad así, porque ojalá que nunca, esto pase, pero, también, la oportunidad de crear algo nuevo, de inspirar a otros, a juntar a más líderes, por eso, MUN, es una gran plataforma, para esto, porque, el liderazgo que se necesita, no es solamente, crear, eh, oportunidades de negocio, es crear el impacto, es crear liderazgo, y, juntarlos alrededor de una agenda global, porque, imagínate que antes, ha habido otros problemas, eh, guerras, pero nunca, hemos estado en el medio, de una agenda tan importante, como los ODS, o sea que, para mí, yo, personalmente, miro a esta época, como una oportunidad, que, no me la voy a perder, para hacer, para quedar, todas las semanas, estamos lanzando, cinco, seis proyectos, la gente me dice, pero no duermes, ¿no? digo, es, hay gente que se está muriendo, esto es lo que yo sé hacer, es lo, es, cada uno tenemos nuestro super power, ¿no? Nosotros sabemos, y lo estamos haciendo, todos los días, y, y, y lo importante, es saber, hacerlo, y, y buscar a otros, o sea que, y eso que estamos en quarantine, pero tenemos acá la tecnología, para conectar al mundo entero, ayer lanzamos, un, este, un programa en Latinoamérica, con Pajo, también alrededor de, de WHO, pero Pajo, de Pan American Health Organization, que es arte versus COVID, o sea que estamos lanzando, me, me encantaría compartir con ustedes después, tenemos 100, unos 115 artistas, de más de 20 países en Latinoamérica, o más o menos, me parece que 15 a 20, de, de México para abajo, artistas, que están creando mensajes, es para poder comunicarle a la gente, en nuestra región, qué significa COVID, y, para inspirar acción, y, esta noche, estamos, tenemos, el, el, vamos a jurar, jurar, más o menos, me sale la palabra, pero, de todos los artistas, y después, el lunes, ya vamos a lanzar, estas, el arte, los mensajes, las plataformas que se han creado, pues, solamente tienen, los artistas tienen 48 horas, o sea que, estas son cosas donde, todos los artistas, son todos jóvenes, y, y la idea, es activar a los jóvenes en la región, o sea que, hay mucho que hacer, Alejandro, las oportunidades aquí, ya hay un mapa, hay un mapa, hay una global agenda, y, y plataformas así, la verdad, por eso que, me, me subí, inmediatamente, Lisa me dice, puedes, sí puedo, ¿por qué? Porque se necesita, y tenemos que todo hacer nuestra parte. Y, realmente inspirador, todo lo que nos comentas, Sergio, y, y yo creo que es un mensaje, completamente positivo, para todos los niños, niños jóvenes, que están conectados, el día de hoy acá, y en realidad, como tú mencionas, la oportunidad está ahí, hoy día estamos en este, en este carro, y, y tomo tus palabras, es necesario que nos subamos, ¿verdad? Y que empecemos a manejar, que tomemos el volante, de, de, de este vehículo, que va a escribir la historia, a la cual regresaremos, en 100 años después, ¿no? Y diremos, ese fue el momento del cambio. Sergio, hay muchas preguntas, que, 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 los jóvenes han ido preparando, y no solamente los jóvenes, sino todas las personas, quienes conformamos la comunidad, de Envio & Impact, y una de esas preguntas, se, se, se vuelve un poco más personal, si tú fueras, en este preciso momento, uno de los, varios, de las decenas de niños, de niñas jóvenes, que están conectados aquí, ¿qué visión tendrías tú, para Envio & Impact? ¿Qué, qué haría ese Sergio niño, ese Sergio joven, para hacer que Envio & Impact, crezca, y, y no, no, no solamente con el fin, de que crezca como una organización, como tú lo has dicho, sino con este objetivo, con esta misión, de transformar la vida, de varias personas, de varios niños, que quizás, como tú conoces, en nuestra región, no tienen acceso, a este tipo de oportunidades. Primero que todo, es como MUN, y MUN en la región, en Latinoamérica, porque eso es una cosa, que estamos hablando con Lisa, es, lo que se necesita, es, que en cada país, haga, haga representación, número uno, ¿no? Número uno, número dos, en cada país, haga el liderazgo, de cada persona, que está representando, en cada país, de dar, ¿cómo se dice?, educar a los jóvenes, en esas, en las universidades, en los colegios, que hay algo. Una de las conversaciones, que tuvimos hace unos cuantos meses, era que, hay mucha gente, que quiere activarse, hay muchos jóvenes, que quieren ser parte, de una conversación, pero no lo saben. O sea, que todos ustedes, lo que tienen que hacer, cuando acaben, en todas sus plataformas, sea de, TikTok, a Facebook, a lo que sea, a Instagram, deberían de escribir, o Twitter, mensajes, y después, debajo del mensaje, súbanse, mándame un email, mándame un mensaje, te interesa, porque hay mucha gente, que tiene miedo, el primer paso, es el más difícil, los que estamos aquí, somos todos locos, porque ya, sabemos que vamos a cambiar el mundo, pero hay otros, que quieren subirse, quieren ser parte, de esta conversación, pero no saben, yo le digo, mucho de lo que nosotros, hacemos con nuestra fundación, es, yo le digo a la gente, nosotros, no vendemos nada, ayudamos a comunicar plataformas, para que cada persona sepa, ok, a mí me gusta, solamente el Amazon, ok, entonces súbete, acá hay un espacio para ti, ok, yo soy mujer, y yo quiero que, ser presidente, entonces, aquí también hay espacio para ti, no, yo, a mí me gusta, encanta los océanos, ok, también aquí, ven, súbete, acá hay un espacio para hablar, cómo podemos cambiar las leyes, cómo podemos influir, cómo podemos ser parte de, lo bueno con el MUN, es que es una arquitectura, dentro del organismo del ONU, o sea, que ya es algo, que es, es pertenecer, a algo mucho más grande, y es, y es una plataforma, que te da acceso, a todas las cosas, que todos estamos haciendo, de nuestra fundación, al resto del mundo, pero, lo que, lo que no falta en Latinoamérica, es liderazgo, lo que sí falta, es decirle a una persona, hey, a ti te gusta, estos, tu focus, ok, pues, súbete, no te, hay, hay un espacio para todo, o sea, que no es este, no me sale la palabra, no es alienating, o sea, que es al revés, es abrir los brazos, abrir las manos, es darle de saber, a la, a los jóvenes, en la región, que hay algo, porque no hay mejor tiempo, que una pandemia, de, de saber, del liderazgo, de cada persona, yo tengo amigos, que cuando pasó el 9-11, que ellos, en la vida, se hubieran metido, en la, en el military, ¿no? pero pasó, y se sintieron, el momento, que los llamó, dijo, yo quiero ir a servir, a mi país, pues, acá estamos en una, como una pandemia global, una guerra mundial, estamos, es, no es contra nosotros, es contra un virus, entonces, hay mucha gente, que está levantando el brazo, y dice, ahora es mi tiempo, antes, no era, yo era una emprendedora, o yo trabajaba, en una oficina, y, y nadie sabía, lo que yo hago, y ahora, tengo una gran oportunidad, de subirme, a una plataforma, donde yo, puedo ser alguien, yo, puedo, pertenecer, y eso, es súper importante, y es algo, que, es, es tan importante, que, que existe, pero, hay que decirle, a saber a la gente, muchísimas gracias, Sergio, y en realidad, lo que tú mencionas, es clave, cuando nos dicen, este es nuestro tiempo, quizás, a veces, teníamos este miedo, nosotros los jóvenes, de salir, y pues bueno, de decir, ok, tengo que hacer algo, pero aquí está como una clave, del éxito, primero, identificarnos como líderes, lo has mencionado, y no, no alienarnos, no separarnos, del resto de la comunidad, ¿sí? Más bien, unir fuerzas, para poder empezar, a tomar acción, y justamente, pues bueno, Sergio, en realidad, quisiéramos nosotros, alargarnos, con esta conversación, sabemos que hay muchísimos temas, por tratar, y sabemos, de primera mano, que pues bueno, tu trabajo, es constante, y que estás ahí, siempre comprometido, con las causas, de los jóvenes, yo quisiera pedirte, Sergio, un mensaje de cierre, y obviamente, que nos comentes, sabemos que eres una persona, que tiene una agenda, muy ocupada, así es que podríamos abrirnos, a una ronda de preguntas, sí, este, algo muy cortico, pero sobre todo, ese mensaje, antes de dar paso, a la siguiente fase, ese mensaje a los jóvenes, cómo unirse, por qué hacerlo, cómo vencer el miedo, que a veces tenemos, incluso de la generación, que nos precede, y que nos dice, no, eres demasiado joven, para hacerlo, cómo romper con ese miedo, sabiendo que somos líderes, y que necesitamos tomar acción, como también lo habías mencionado. Mira, yo, no sé si te lo puedo decir, en una frase, pero, en varias, número uno, es posible, hazlo, como el cliché, pero como el comercial de Nike, just do it, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es que tienes el fuego, pues síguelo, sigue la pasión, síguelo, porque, en tu círculo local, capaz que eres un loco, una loca, pero, en el círculo global, eres parte de algo grande, y eso, mucha gente, jóvenes, todos, yo lo sé, porque, bastante de mis amigos, me hacían burla, ah, que vas a cambiar el mundo, estúpido, boludo, yo qué sé, y, y entonces, yo, sí, voy a hacerlo, y, y hay veces que, como jóvenes, es la presura local, ah, los amigos, pues, no te preocupes, yo, lo he visto todo, de todo, desde cuando me mudé, hasta que, hasta hoy, hoy en día, tengo gente que dice, ah, de estúpido, esto, lo otro, está bien, no te preocupes, porque no es para ti, y, y por eso, estas plataformas, son tan importantes, porque tienes un círculo de gente, tienes acá, a mí, todos mis mejores amigos, amigos y amigas, de la, van a ser por el resto de la vida, son, la gente que he conocido, en el tema de impacto, ¿por qué? porque, compartimos, el amor, de la humanidad, compartimos, querer vivir bien, querer crear una mejor vida, para otros, querer, este, crear plataformas, para, mejorar la humanidad, y entonces, ahí, es donde vas a encontrar, como uno dice, prender el fuego, más fuerte, y, y nosotros siempre hablamos, de ese tema de fuego, yo, mira, Alejandro, tú y yo, podemos hablar, y decir, ah, a mí me gustan las motocicletas, a mí me gustan los coches, me gusta estar en el barco, es, ah, está bien, todo el mundo le gusta lo mismo, pero entonces, tú y yo hablamos, y tú me dices, yo quiero salvar las amazonas, yo quiero, a mí me encantan las ballenas, y quiero hacer algo, entonces, ya una vez que hablamos del océano, y, y, cómo vamos, ya tenemos una conexión, que nunca, no es materialismo, es algo, es passion, y esa fuerza existe, especialmente, en Latinoamérica, todos, el amor es fuerte, y entonces, es algo, que, que, que verdaderamente, dedícate a, no a empujar, a educar, o sea, que yo, como estaba diciendo antes, nosotros, nunca empujamos, es como vender un producto, no vendemos nada, al revés, hasta cuando trabajamos con el ONU, con Pajo, con toda esta gente, el WHO, siempre cambiamos el mensaje, a nunca vender, o sea, que Alejandro, es como decir, mira, te interesa, esto es algo, que a mí, está cambiando el mundo, es mejor, y debería de subirte, entonces, ya, entonces la gente viene, este, por passion, no por influence, y, y es súper importante, conectar con el ser humano, en lo que quieren, lo que, lo que le gusta, cómo quieren cambiar el mundo, versus, no, porque, a la gente que no, es más, más fácil, que busquen, y, y, incluyan a todos los jóvenes, o sea, que mi mensaje, que la verdad es, es, toma el primer paso, después siga el segundo, el tercero, no se queden planeando, a tomar el primer paso, ese es el error, no solamente de la juventud, es el error, de todos los que quieren lanzar una empresa, todo el mundo dice, ah, no, hasta que esté perfecto, no lo voy a empezar, pues, ya te perdiste dos años, ¿cuándo, ¿cuándo es perfecto? ¿cuándo va a estar perfecto? Pero, cuando tomas el primer paso, y especialmente en impacto, ya vas a ver quién está alrededor tuyo, ya vas a saber quién también les importa las mismas cosas, entonces, en el tema de, de passion, purpose, y, 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 y impacto, es, hay que empezar, y, y lo que ustedes están haciendo, yo te lo digo porque, mira, cuando nosotros lanzamos Giving Tuesday, ustedes saben Giving Tuesday, ¿no? el ONU, con el UN Foundation, lo habían lanzado en el mundo, y Latinoamérica, entonces, yo me metí y dije, no, ustedes no saben lo que es Latinoamérica, me digo, muéstrame dónde han, he puesto el mensaje, y dice, no, tenemos todo Latinoamérica, me muestran los datos, era México nomás, le digo, pero, eso es Norteamérica, primero, y, sí, son latinos, pero, es Norteamérica, ¿qué pasó con el Caribe, y Centroamérica, Sudamérica? Ah, no, es que ellos nos dijeron que de México va, toda la información va para abajo, para abajo, y, entonces, este, nosotros nos metimos, y creamos grupos en cada país, en menos de dos semanas, teníamos el continente cubierto, ¿y qué es lo que hicimos? A cada líder joven, dijimos, ok, acá está tu toolkit, esto es lo que tienes que hacer, anda, comunícate, y creamos, y al revés, y también nos localizamos el nombre, no Giving Tuesday, pero un día para dar, ¿no? Y, y entonces empezamos a hablarle a la gente, de la forma que hablarles, y, oh, sí, yo quiero dar, en Latinoamérica, yo le digo a la gente, mis amigos, mi familia en Argentina, en Perú, me dicen, ah, este, este tema de social impact en los Estados Unidos, nosotros lo vivimos todos los días, y, 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 y así yo también, yo crecí, siempre ayudando a tu vecino, y, y, y acá ahora todo el mundo está hablando de impacto, o sea, que es algo natural, en nuestra región, o sea, que es una gran oportunidad, se puede hacer, ustedes tienen acá una gran oportunidad, de crear algo mucho más grande, que, que, que lo que se puede imaginar, y, pero hay que, cada uno de ustedes tiene que tomar un paso todos los días, si es pequeño, un pasito, porque, como con cada ladrillo, después de que pones mil, ya tienes una casa, miles, y, y, y esos pasitos, asegúrate que, que, que valen, es súper importante. Muchísimas gracias, gracias, realmente, sumamente inspirador, todo lo que, lo que nos has dicho, y, pues bueno, creo que tenemos muchos takeaways, muchas cosas que resaltar, de toda esta, de toda esta experiencia que hemos tenido ahorita contigo, y, y justamente esto de hacerlo, chicos y chicas, todos ustedes que nos ven desde diferentes países de la América Latina, tomemos en cuenta esto, la visión de Sergio sobre MUN Impact, es, es, es genial, y es justamente hacia donde vamos, queremos nosotros tener una representación en cada país de nuestra región, queremos tener embajadores en, en todos los países, que lleguen a esos rincones, donde posiblemente no ha llegado nunca MUN, y no con el objetivo solamente de, de llegar a un debate, ganar un certificado y algo por el estilo, sino realmente lo que nos dice Sergio, ¿no? Cambiar el mundo desde nuestras acciones, desde esta locura que nos embarga a todos, y que realmente nos une en un mismo objetivo, así que, Sergio, tenemos entendido que tienes una agenda sumamente apretada, no sé si es que tenemos tiempo para unas dos preguntas, de las muchas que pueda haber, sí, así que. Sí, sí, me estoy poniendo, estoy cargando, justo ahorita que me quedaba un por ciento, ahí está. Perfecto, y hasta mientras, les digo, chicos y chicas, levanten su manito, para poder hacer la pregunta, Sergio, vamos a tomar dos preguntas de corrido, y después de eso, pues bueno, le damos paso a Sergio, tenemos dos manitos que se han levantado, la primera mano, desde nuestra Secretaría General, Sarita. Sí, gracias Alejo, bueno, creo que aquí todos somos líderes y lideresas, pero Sergio, lo que yo te quería preguntar es, ¿cuál es ese momento, esa situación que fue más complicada para ti? Ese, pues todos sabemos que aprendemos de los errores, pero ese momento complicado que tú dices, wow, aquí aprendí, aquí me superé y seguí, como ese momento más impactante en tu vida. Muchas gracias, Sarita, vamos a tomar la segunda, la segunda pregunta, Mateo, Mateo, desde Ecuador. Mateo, ¿sí? Sí, ahí puedes activar el micrófono, Mateo. Sí, muchas gracias. Hola, Sergio, ¿qué tal? Mucho gusto. Tenía una pregunta respecto a lo que habías mencionado en tu discurso, que es sobre el programa WHO, entonces, no sé si es que nos puedas hablar un poco más de eso, por favor. Perfecto, con las dos preguntas, desde Colombia y desde acá de Ecuador, Sergio, el piso es tuyo. Empiezo con el WHO, gracias Mateo. nosotros con la fundación manejamos programas, o sea que creamos alianzas públicas privadas, o sea que, por ejemplo, uno de los problemas grandes que empezó cuando empezó la pandemia, era que el WHO bajo todas las divisiones debajo del WHO, que son varias regionales, no tenían forma de cómo comunicarse con el resto del mundo, no tenían formas, o sea que ellos estaban acabando una alianza con Facebook para ver qué es lo que hacían con WhatsApp, porque lo que pasaba era mucha misinformación, mucha gente hablando y los medios hablando X, la gente mandando información Y, entonces el WHO, lo que ellos quisieron hacer para lanzar inmediatamente, era una plataforma donde cualquier persona puede hacer una pregunta, y todo con artificial intelligence, no AI, y pueden hacer una pregunta, y de respuesta, te da las opciones, o sea que ya no tienes que preguntarle a tu vecino, a tu amigo, a tu amiga, al revés, ya tienes una plataforma directa para las preguntas básicas, y eso era una idea más o menos, porque teníamos que ver cómo, cuando hacemos programas con el ONU, tenemos que siempre pensar en los que no tienen, o sea que, y empezar de ahí hasta a los que tienen, o sea que, have nots versus haves, y en ese tema, ¿qué es lo que, como estaba diciendo antes, ahora siete billones de personas tienen un teléfono, de una forma u otra, o sea, y mucha, mucha gente tienen plataformas, no solamente WhatsApp, tienen lo que es local, en Rusia, en África, en Latinoamérica, o sea que, en esa, mirando a cuál es la más grande, era el WhatsApp, y nosotros lo que hicimos es ayudar a empujar que el resto del mundo, sepa que este tool, esta plataforma existe para que ellos puedan usarlo, o sea que, supuestamente ya hemos pasado más de un billón de personas que lo han usado esta plataforma, el problema que tenemos es que Facebook no quiere compartir todos los datos, nos da datos así, pero, lo que sí sabemos es que la plataforma trabajó, número uno, número dos, estamos trabajando con ellos también en ese tema que te dije en Latinoamérica, la idea era que en Latinoamérica, cuando han hecho muchas de las comunicaciones, y por eso que nosotros hacemos la Alianza Impacto Latino, tenemos el Public Lab, hacemos el Latino Impact Summit, porque lo que veíamos era que nadie estaba hablando a la juventud, a la próxima generación de líderes, y también nadie estaba hablando a la región de la forma que debían hablar a la región, estaban trasladando cosas de inglés a español, y no localizándolas, y lo que pasó con COVID, era que no, la comunicación no llegó, cero, muy poco, y los países estaban trasladando de los CDC websites, o de la página web de WHO, y entonces, y las plataformas de noticias y publicidad, muy poco mensaje estaba coordinado, había mensajes, pero cada uno de su propia manera, para empujar algún mensaje, para no tener ningún mensaje, o sea que también ahí nos metimos con artistas, o sea que parte de comunicación, la forma que nosotros lo hacemos, no solamente comunicación, es crear un movimiento, para que la gente sea parte, se sienta parte, lo sienta, no solamente lo vea, lo escuche, o sea que, they feel it, y entonces por eso empezamos a lanzar, y estamos trabajando en unos cuantos otros proyectos, pero todo alrededor de comunicación, activation, inspiración, dando inspiration and hope, o sea que, en formas de que, podemos activar a la próxima generación, en formas de que podemos educar, a todas, gente de todas clases, y o sea que eso es más o menos, y estamos también en otro programa con datos, porque nosotros manejamos, si ustedes van en SDG.org, el SDG.org es una plataforma, que hemos estado trabajando con ESRI, y ESRI es una de las plataformas más grandes, en el mundo de datos de gobierno, o sea que parte de lo que estamos haciendo con ellos, es la idea, es cómo podemos usar, la necesidad de datos ahora con COVID, y la necesidad de datos con los ODS, la necesidad de datos para crear más impacto, todos con la plataforma del Data Hub del ONU, y para darle la oportunidad a jóvenes como ustedes, que pueden entrar a una plataforma, igual como entran a Google, pero ustedes dicen, yo quiero ayudar a mujeres que tienen menos de 18 años, que han salido de zonas de guerra, pues Google it, nunca lo vas a encontrar, ¿no? Google it, y ¿qué te va a salir? Un artículo de 1968, y entonces, y no hay dónde están los datos, entonces los datos existen, nosotros los tenemos, y estamos trabajando ahora, cómo dar los datos al mundo entero, o sea que si es que alguien, uno de ustedes dice, yo quiero, ese es mi enfoque, entonces lo puedes, no solamente puedes encontrar, dónde está esta gente que puedes ayudar, que puede mandar 50 dólares, y puedes cambiar la vida a una persona, y quiénes son las organizaciones, que están trabajando juntos, o sea que esa es otra plataforma, que estamos trabajando también con, en combinación, y en alianza con WHO, con DESA, UN Data, UN Data, Statistical Data, con la oficina de Partnerships, o sea que tenemos muchos aliados del ONU, pero, es una de las plataformas, en este momento, lo que nosotros creemos es más importante, porque, datos, es algo, un derecho humano, y los datos, no deberían de ser monetizados, deberían de ser usados, para co-crear, y, si es que se monetiza, pero es algo, un derecho humano, que si es que alguien, crea el valor, debería ser parte del valor, o sea que en ese tema, estamos muy, muy metidos, y, y, y viendo que lo que está pasando con COVID, como una gran oportunidad, de verdaderamente, darle un empuje a los datos, for good, para, para, para mejorar la media, y, y Sara, eh, mira, el momento, más, importante de mi vida, te digo la verdad que, mi, en este momento ya, cumplí 45 este año, y, y yo no me puedo llamar joven, ah, así me dicen, pero todavía, soy joven, soy, siempre soy el más joven, en todo, en todas las reuniones del ONU, soy el más joven, todavía, por 20 años, y el, y te digo, para mí, esa es una, una pregunta, un poquitito difícil, porque, yo, miro a mi vida, como un libro, y en cada capítulo, hay un momento, y ese momento, me llevó al próximo capítulo, y, pero si es que no, tomaba los pasos, por eso le estaba diciendo a ustedes, los pasos, para empezar el primer capítulo, no llegaba al segundo capítulo, y, y cada, high moment, ese momento, más grande de mi vida, fue mejorado, por el próximo capítulo, y ese mejor momento de mi vida, y ese mejor momento de mi vida, y te diga la verdad, yo, le digo, gracias a Dios, todos los días, y, siempre uno dice, duermo con una sonrisa, ¿por qué? porque, yo siempre empujando, ya, es una forma de, siempre tomando un pasito, haciendo algo, haciendo algo bueno, todos los días, y, o para mejorar algo, no solamente a mí, ni la gente alrededor, ayudar a alguien, darle a alguien, alguien me llama, y necesito algo, lo que quieras, y, pero, si te digo, algo de orgullo, para mí, este, fue cuando me dieron la medalla, de Ellis Island, en, 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 en la, acá en Nueva York, en la Estatua de Libertad, y, para mí, eso fue, eh, algo que me tocó el corazón, o sea, que no, no como, eh, importante momento, para mí, personalmente, porque, por ser inmigrante, por, venir a un país, y, y, viniendo de una familia muy, muy grande, pero vine a un país, donde no tenía nada, a nadie, y, 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 y sea quien sea, acá, eh, es difícil trasladar la cultura, y yo vine en una época, hace 36 años, donde, el mundo era un poquitito diferente, en este país, y ser latino, era, eh, era un tema, de, de que muchos latinos, en este país, no hablan, pero, era, era difícil, y, o sea, y, o sea, que para mí, esa, ganar esa, de recibir ese honor, y también ser el más joven, no me lo habían dado el año pasado, porque querían que cumpla, a lo mínimo 44 años, no sé, pero, me, me dijeron que, era muy joven, y me dice que yo, yo he vivido una vida, de tres personas ya, y, y por eso me dijeron, o sea, que dice ya, entonces, estás, a la misma edad, pero yo estaba ahí al lado, de, la gente alrededor de mí, eran 70, 80, 65, y, o sea, que para mí, era un gran honor, saber que yo, eh, eh, he recibido un honor, tan grande, en los Estados Unidos, uno de los honores más grandes del país, por ser inmigrante, y por usar, todo, lo, alrededor mío, para crear un mejor mundo, crear un mejor país, y ser un ejemplo, de lo que, es ser, el American Dream, y, 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 para mí, eso fue, eh, un honor grande, porque, pero no, no me cambió la vida, no me, eso fue algo que, verdaderamente, me dio, ¿cómo se dice? eh, un sentido, de que estoy haciendo, lo que estoy haciendo, está trabajando, es correcto, y, 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 algo que por mí, nadie lo puede entender, pero para mí, es, luchando, como un inmigrante, hasta que yo recibí mis papeles, trabajando, recogiendo basura, compartiendo, repartiendo periódicos, repartiendo pizzas, sea lo que sea, para poder pagar, y crear mi propia vida, o sea, que para mí, era más que, era como un diploma, pero, algo importante, que, que nunca me lo voy a olvidar, no porque era el más joven, no por, por el, el nivel del, del, de la, de la recogición, pero, por el tema de la humildad, de saber, de lo que estoy haciendo, está trabajando, y estamos impactando, y alguien se dio cuenta, y, y, entonces, porque uno, como, alguien que está haciendo esto, toda mi vida, no, no te das cuenta, porque como dice la expresión, no, no paras a oler las rosas, you don't get chance to smell the flowers, y, y, pero, es algo que, mira, yo no miro mucha tele, por mí, esto es lo que hago, hay gente que juega juegos todo el día, miran tele, por mí, esto es lo que hago, y, 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 entonces, no te das cuenta, pasan seis meses, pasa un año, estás ahí siempre, dándole, 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 y, o sea, que es algo así, pero, te digo la verdad, para mí más importante son los capítulos, o sea, que yo miro, la respuesta correcta es, es cuando veo la oportunidad para ir al próximo capítulo, es como la próxima puerta, es como jugar un juego, y llegas al próximo nivel, o sea, que, es cuando yo veo la oportunidad al próximo nivel, es para mí el momento más importante de mi vida en ese momento, ¿por qué? Porque ahora me acabo de dar cuenta de todo lo que estaba haciendo, porque hay veces que, como emprendedor, tú, yo sigo mi pasión, o sea, que yo hago, 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 y después me doy cuenta que todo esto que he hecho, ha creado esto, pero, antes de hacerlo, no lo sabía, porque, por eso yo siempre digo, empiecen y tomen el paso, porque no vas a ver dónde vas a llegar si no lo empiezas, y cuando yo veo esa oportunidad, ya empiezo a transformar, y empiezo a darme cuenta que, esto es ahora lo que tengo que hacer, y, y nos metemos de cabeza, y, y por eso creamos tantas plataformas, porque yo también, lo que lo hago, no lo hago por Sergio, no lo hago por public, o sea, cuando gente busca, qué es lo que hace public, nadie sabe, pero, nosotros estamos metidos, hacemos más de 120, 30 proyectos por año, pero, lo hacemos porque, podemos, porque es una gran oportunidad y responsabilidad, y, y, y cada vez que se abre el próximo capítulo, eh, nos metemos de cabeza, o sea, que, ojalá que, eh, este, eh, sea una buena respuesta. Seguro que sí, y sin duda alguna, nos llevamos, nos llevamos una serie de, 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 de cosas buenas, cosas positivas, que insisto, podríamos quedarnos conversando horas de horas, puesto que estas experiencias y, y ver a las personas que lo han logrado, es justamente lo que motiva a todos los jóvenes que tenemos ganas de cambiar el mundo, y, justo esto, ya, ya con lo que cerrabas, Sergio, es lo que nos une al tema que estamos abordando en esta ronda de Mundo en Casa, que es el tema de las migraciones y de los refugiados, ¿no? Y, y me alegra mucho que hayas mencionado esto, donde dices, soy un migrante, vienes de una familia de migrantes, pero un migrante que lucha todos los días por crear un mundo mejor. Eso va en tono completamente con lo que nosotros hacemos, así que, Sergio, aquí tienes una comunidad de jóvenes, una comunidad de, de emprendedores, de estudiantes, que, que están queriendo cambiar el mundo, así que por ahí escuchábamos nosotros que decías, los jóvenes, ¿dónde están aquellos embajadores? Aquí cuentas con un grupo de, de, de soñadores que quieren cambiar el mundo desde todos los países, de América Latina. Así que, Sergio, no nos cabe sino agradecerte, les voy a pedir chicos y chicas que demos un fuerte aplauso, y enseguida vamos a entretener también la conversación sobre migraciones. Por favor, demos un fuerte aplauso, y antes de cambiar ya obviamente a, a, a nuestra nueva invitada de honor, les voy a pedir, les voy a pedir a Andrew Newman, que está también acompañándonos desde el directorio de MVN Impact Global, que nos ayude tomando una foto, y a todos ustedes chicos y chicas que enciendan su cámara. Nuevamente, Sergio, muchas gracias de parte de todos quienes somos MVN Impact Latam, MVN Impact Ecuador, Moon en Casa, Youth Leads, sí, por estar con nosotros y compartir esta, tu historia que realmente es de muchísima inspiración. Y esperamos tenerte en otras ocasiones en esta que es tu casa, MVN en Casa. Gracias. Sí, no, muchas gracias a todos, y gracias por la oportunidad, y esto es el primer de muchas colaboraciones. O sea que, ojalá que tengamos muchas de estas oportunidades. Seguro que sí, seguro que sí. Esto es solamente el inicio, y estamos listos para manejar ese auto del cambio como lo habías mencionado. Así que, Mr. Andrew Newman, bienvenido a tu casa, Moon en Casa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es maravilloso ver todas tus faces, un poco más videos, si es posible. Y vamos a hacer un, dos, tres. Uno, dos, tres. Sergio está aquí. Sí. Ok, saludemos. Ahí la foto con Sergio. Wow, maybe a big wave. Segundo, segundo. Ok, ahí está. Beautiful. Gracias a tú. Thank you very much, Mr. Andrew Newman. Gracias, Sergio, nuevamente. Y para todos ustedes, esperamos que esto haya sido de mucha inspiración. Sabemos que Sergio tiene una agenda apretada, pero, pues bueno, si tienen la oportunidad, también nuestra siguiente oradora es espectacular. Vamos a hablar desde las, desde la perspectiva de, de una joven líder igual, que ha manejado muchísimo el tema de migración. Gracias, Sergio. Y pues bueno, le voy a dar el paso en este preciso momento, a Javi Rincón. Javi.